Todos conocemos la historia de Adán. Si nos dirigimos al libro del Génesis, en sus capítulos 2 y 3, encontramos que Dios lo creó a su imagen y semejanza, que lo bendijo y le dio dominio sobre todo lo que había, que Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida para que se convirtiera en un ser viviente. También, que al no encontrar ayuda idónea para él, lo hizo caer en un sueño profundo y mientras dormía, tomó una de sus costillas, de la cual formó a la mujer. Si observas con atención, notarás que la Biblia solo registra tres ocasiones en las que Adán se pronuncia y expresa con sus palabras lo que hay en su interior. La primera de ellas se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 23. Esto sucedió antes de caer en desobediencia. Cuando el Señor llevó a la mujer ante Adán y se la presentó, Adán exclamó, Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dichas palabras nos permiten identificar un Adán lleno de gozo, un hombre que se sentía pleno, que estaba completo, satisfecho y agradecido. Adán era un hombre que vibraba de amor por Eva y que se consideraba uno solo con ella. Adán era un hombre en el que moraba el Espíritu de Dios y, por lo tanto, su vida estaba llena de amor, paz, gozo y plenitud. Pero después ocurre el episodio de la desobediencia, el momento en el que Adán descuida su relación personal con Dios, su constante comunión con Él y decide hacer su propia voluntad, aún teniendo la certeza de que estaba haciendo justamente lo que Dios le había dejado muy claro que no hiciera. Ahora, las palabras que pronuncia Adán son muy diferentes. Los versículos 10 y 12 del capítulo 3 del libro de Génesis nos permiten comprobarlo. En la traducción, en el lenguaje actual, lo dice Las siguientes palabras fueron Adán ya no tiene el Espíritu de Dios habitando dentro de él. Ahora lo escucha lejos y no siente la voz familiar que ha escuchado desde que fue creado, sino que, por el contrario, siente miedo. Ya no es un hombre feliz. Ya no se siente satisfecho. Ahora está lleno de temor, de vergüenza, de duda y de ansiedad. Ahora culpa a Dios de sus malas decisiones Al insinuar que fue él mismo quien le dio a la mujer de compañera. Y también culpa a la mujer indicando que fue ella quien le hizo pecar. Adán permitió que el pecado lograra separarlo de Dios y que se creara un abismo entre ellos. En otras palabras, Adán murió espiritualmente. Imagina por un momento ese episodio en la vida de Adán. Después de tener toda su vida la presencia de Dios, de hablar con él y escuchar inmediatamente su respuesta, de compartir cada cosa nueva que aprendía junto a él y de sentir que era su creación más importante. Ahora, todo eso se había perdido y por primera vez Adán experimentó la verdadera soledad aún estando acompañado. Quizá en este momento de tu vida estés experimentando esa misma sensación. Sientes que algo te falta, que no estás plenamente satisfecho, que no estás cumpliendo el propósito para el que fuiste creado y por lo tanto no te sientes realizado ni tampoco eres feliz. Y es que el concepto de felicidad que nos ha vendido el mundo es efímero, variable y frágil, pues para ellos la felicidad depende de lo externo. Todo debe girar a mi alrededor y ser como yo lo tengo planeado. De lo contrario, debo desecharlo y alejarme, porque no me hace feliz. Así vamos como una veleta, revoloteando de un lado a otro, buscando algo que no existe, sin entender que el verdadero gozo viene del Señor y que sólo depende de nuestra comunión con Él para poder conseguirlo y mantenerlo en nuestra vida. Pues pase lo que pase a nuestro alrededor, nada nos lo podrá arrebatar. Si se tratara sólo de nosotros, realmente estaríamos perdidos. Pero Dios, en su infinito amor, envió a su único Hijo, Jesucristo, quien llevó el peso y la culpa de todos nuestros pecados y maldades. Pagó con su propia vida por ellos y los dejó clavados en la cruz. El trabajo más pesado y difícil ya está hecho. Gracias a Cristo, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Podemos acercarnos al trono de Dios en donde recibiremos amor, misericordia y bondad. Nuestro trabajo es sencillo. Sólo debemos obedecer los mandatos que el Señor nos ha dejado. Hacer su voluntad y no la nuestra y mantenernos limpios, con un corazón puro. Pero si alguno peca porque constantemente nos equivocamos, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre para que podamos ser justificados, para que el Padre mire a Jesús y no a nosotros. De esta manera, aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, quedarán blancos como la lana. Ahora podemos estar seguros de que el Espíritu de Dios estará en nosotros y nunca estaremos solos. Él nos consolará, nos dará el consejo perfecto, nos enseñará y nos guiará por el camino correcto. Ahora podemos experimentar el gozo que sentía Adán, la paz, la plenitud, la verdadera felicidad. Ahora podemos entender lo que significa tener intimidad con Dios y tener una relación personal, una comunión diaria y constante con Él. Ya no tenemos excusa para estar lejos de Dios y por eso nos vamos a disponer para orar, para ponernos a cuentas con Él y así poder presentarnos ante Su presencia. Amado Señor, venimos ante Ti primero que todo a pedirte perdón por todos nuestros pecados. Sabemos que constantemente te estamos fallando, que en ocasiones la lengua y los malos pensamientos nos ganan la batalla, que nos cuesta controlar nuestro temperamento y que aunque conocemos Tu voluntad, muchas veces decidimos hacerla nuestra. Pero nuevamente estamos aquí, postrados a Tus pies, clamando ante nuestro abogado defensor para que interceda por nosotros y así nos puedas perdonar. Porque no queremos ni podemos estar separados de Ti ni un día, porque te necesitamos para vivir. Señor, es imposible imaginar lo que alcanzó a sentir Adán cuando después de tenerlo todo, se quedó sin nada y tuvo que continuar con su vida sin Ti. Por favor, Señor, no permitas que eso pase con nosotros. Queremos obedecer Tus mandatos. Queremos cuidar nuestra relación íntima y personal contigo. Queremos proteger nuestra comunión. Estamos dispuestos a esforzarnos y ser valientes para enfrentar las pruebas y salir vencedores. Así, a nuestro alrededor ocurran situaciones que no tengamos planeadas. Así tengamos que pasar por momentos de aflicción. Así nuestra paciencia pase por el fuego. Así vengan problemas, sufrimientos o dificultades. Porque en medio de todo, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, ahora está a Tu derecha rogando por nosotros y nos dará la victoria total. Y si Tú, Señor, estás de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Nadie podrá acusarnos, nadie podrá castigarnos y nadie podrá alejarnos de Tu presencia. Señor, para nosotros Tú eres todo y eres suficiente. No hay nada que anhelemos más, no hay nada que necesitemos más. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos de Tu amor y por lo tanto, nada podrá quitarnos el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sólo Tú nos puedes dar y que es el resultado de tener una fuerte y constante comunión contigo y de vivir en Tu presencia. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video.